Esta isla es hermosa, Mehmet. Y eso que aún no has visto nada, princesa, todavía queda lo mejor. Mira, ahí está el hotel, ¿lo ves? ¿Qué hotel? El hotel, está ahí. Dijiste que era tu primera vez. Si no lo sabías, hay algo que se llama internet. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas.